Más show production, señoras y señores, tirará la casa por la ventana nuevamente este próximo diciembre. Si vos querés saber de qué se trata la siguiente nota y los detalles de cómo se vivió, acompáñame en la siguiente información. De esta manera, la casa productora de Más Show brindó detalles oficiales de este esperado evento. Este 8 de diciembre en el Estadio Nacional Soberanía y esto va a estar increíblemente bello. Yo siento que si hoy la pasamos a 100 conferencias, imagínense la energía de ese día. Repito, porque somos un pueblo mariano, siento que va a ser muy bonito celebrar esa fecha con una buena música, con una banda que nos ha regalado música, éxitos, canciones con las que hemos llorado, hemos reído, hemos bailado. Yo escuchaba esas canciones con mi mamá desde chiquita y tener aquí esta banda realmente es un sueño, es un hecho realidad. Y estamos muy, muy felices, tenemos expectativas muy grandes como productoras y esperamos en Dios primero que se puedan cumplir. Una de las marcas patrocinadoras que estarán presentes en este gran show es Ron Flor de Caña, que sin duda alguna le dará el sabor y el sazón a quienes lleguen a disfrutar de este espectáculo. Estamos encantados de recibir al buque Nicaragua, que todos juntos brindemos con Flor de Caña el Ron de Nicaragua y que cantemos con todo el corazón y a todo pulmón todas esas canciones que no sabemos desde pequeños porque las escuchaban nuestros papás, porque las escuchaban alguien en la casa o alguien en el vecindario, pero que están aquí grabadas en el subconsciente. La representante de la casa productora detalló localidades del concierto y puntos de ventas autorizados para la compra de boletos. Los boletos siempre los puntos de venta a MPM, tiqueterani.com y en el edificio Centroamérica, el edificio de Más Show. Son siete localidades, los precios literalmente los acabo de ver con ustedes porque son top secret y no me los aprendí de memoria. Pero sí les digo que son siete localidades, que son las Salas Lounges, Mesa Amex, Platinum Toña, Platinum B, VIP, gradería general y gradería. Los precios de las localidades son Mesa Amex 300 dólares, Platinum Toña 220 dólares, sillas Platinum 180 dólares, sillas VIP 100 dólares, gradas preferencial 80 dólares y grada general 50 dólares. De esta manera señoras y señores finalizamos lo que fue la conferencia de prensa de Más Show Production donde dio a conocer detalle a detalle acerca de esta agrupación musical que caló y seguirá marcando el romanticismo en todo el mundo. Usted se informó con el mejor programa de entretenimiento nacional de farándula internacional, el cotilleo 2.0. Informo para ustedes, The Priest of Time, Wansha Ponachai, Berikunai 2.0.